Yuga Aoyama, Don, ombligo láser, puede disparar un láser desde su ombligo Pero tiene un límite de tiempo Mina Ashido, Don, ácido, segrega ácido de su cuerpo Tsuyu Asui, Don, rana, puede hacer todo lo que hacen las ranas, es bastante lógico Genia Ida, Don, motor, como pueden ver sus piernas son rápidas Oshako, Uraraka, Don, gravedad cero ¿Listos? Puede anular el campo gravitacional de lo que toque Pero si usa demasiado su Don, siente muchas náuseas Ashirao Ojiro, Don, cola, puede manipular su cola como sus brazos y piernas Tenki Kaminari, Don, electrificación Si supera su límite de voltaje, su cerebro sufre un cortocircuito y se vuelve tonto por un rato Ejiro Kirishima, Don, endurecimiento, puede endurecer su cuerpo Puede ser la lanza más filosa o el escudo más resistente Koji Koda, Don, voz animal, puede controlar criaturas que no sean humanos, como insectos y animales Rikirosato, Don, arranque de azúcar Por cada 10 gramos de azúcar, será 5 veces más fuerte por 3 minutos Sin embargo, cuando consume azúcar, su función cognitiva disminuye en igual medida Meso Choji, Don, brazos réplica, puede crear copias de partes de su cuerpo en las puntas de sus tentáculos Hyokai Jiro, Don, auriculares, amplifica sonidos y crea fuertes ondas sónicas con los latidos de su corazón También capta sonidos silenciosos Anda cero, Don, cinta, puede disparar cinta de sus codos También puede retraerla y usarla para moverse o cortarla y usarla como trampa Fumigage Tokoyami, Don, dark shadow Tiene un monstruo oscuro viviendo dentro de él que se materializa y cambia de forma Shoto Toborki, otro de los 4 estudiantes admitidos por recomendación Don, medio frío, medio caliente, congela con la derecha y quema con la izquierda ¿Se desconocen las temperaturas? ¿Acaso es un monstruo? Toru Hagakure, Don, invisibilidad Katsuki Bakugo, Don, explosión Cuando uso ambas manos, la fuerza se dispersa Izuku Midoriya, Don, superpoder Aumenta el poder de una parte o de todo su cuerpo e incrementa su habilidad física Minoru Mineta, Don, desprender Arroja las esferas adhesivas de su cabeza que se pegan a lo que sea Nomó Yaoyoruzu, Don, creación Puede crear cualquier objeto inanimado Gracias a su gran conocimiento de la estructura molecular de las cosas Eso es todo